En conferencia de prensa, comerciantes fijos y semifijos del centro de Chilpancingo solicitaron apoyos a los tres niveles de gobierno para salir de la crisis provocada por el COVID-19. Principalmente solicitaron dar alternativas pues las autoridades locales han insistido en el cierre de negocios no esenciales, por lo que cientos de locatarios ya han tenido que cerrar sus cortinas. En su intervención, el estirista Javier Mendoza alertó que estéticas fueron notificadas el día de ayer para cerrar por no ser una actividad esencial y muchos de los estilistas no tienen otro modo de vida. Por su parte, los comerciantes ambulantes denunciaron que hasta el día de hoy la dirección de gobierno municipal continúa cobrando pisaje a más de 150 comerciantes semifijos de Chilpancingo. La cuota es de 15 a 20 pesos diarios, pero ahorita los compañeros apenas están sacando para el día, indicaron. Piden más seguridad. Personas desconocidas han intentado ingresar a establecimientos de venta de alimentos para comer adentro a pesar de las restricciones sanitarias, denunciaron comerciantes del centro de Chilpancingo. Ángel Mateos, representante de los comerciantes, reveló que el fin de semana pasado hombres desconocidos intentaron ingresar a la fuerza a su establecimiento. Él no se encontraba en el lugar. Aunque por seguro no dio a conocer el desenlace, pidió atención a fuerzas de seguridad para evitar este tipo de incidentes. Si vienen armados, que entren. Fue el mensaje que el locatario dio a empleados de su taquería para que dieran acceso a un grupo de personas que el sábado pasado quisieron entrar a comer al estacionamiento. En días pasados, los integrantes de este grupo protestaron en la Secretaría del Bienestar y Casa Guerrero únicamente lograron que el gobierno estatal busque dialogar con arrendatarios para disminuir costos de renta durante la pandemia. Finalmente pidieron atención del gobierno federal y municipal para también sostener acuerdos y buscar apoyos económicos para este sector. Donde el gobierno municipal nos puede apoyar en la cancelación por el momento del pago de pisaje. En la cuestión de los locatarios nos pueden apoyar desde la forma de las licencias, condenaciones, descuentos en el agua. Hay muchas formas y esos son de los pequeños avances y ya dimos. En los apoyos, ya se lo dije al señor gobernador, un préstamo no es un apoyo. Un apoyo es de que si tú pagas 5 mil de renta y el gobierno te apoya con 3 mil, ahí sí te está apoyando con 3 mil. No te la está pagando toda, pero sí es un apoyo a que te llegue un préstamo con la tasa de 13.5, de 15 puntos. O sea, es un negocio. Y le manifestamos que nosotros estamos en esta línea de lucha porque estamos necesitados de que no hay ventas. Los pagos se tienen que hacer. Tenemos familias. Y de ahí parte nuestra necesidad de manifestarnos y pedir el apoyo, pero no préstamos. Y que si se va a dar alguna situación, se dé de la manera más transparente y sin tantas trabas. Porque muchos compañeros aquí presentes han hecho el seguimiento a los programas que hay y que han encontrado, no avanzan. Así de fácil, no avanzan.